Y dependiendo con las personas que nos ayudaron o de las personas con quien llegamos o de las personas con los que nos reunimos, dependiendo en lo que ellos se dediquen, lo más seguro es que en eso lo van a recomendar o en eso lo van a meter a trabajar. Y ese fue mi caso, sí, con las personas que yo llegué, trabajaban todos en restaurante, sí, ellos ahí trabajaban y lavaban platos, algunos eran cocineros y tenían diferentes, diferentes posiciones, pero era en restaurante. Y bueno, yo ni idea que iba, que me iba a tocar trabajar en restaurante de inicio, pero ahí es donde me tocó y sabe que algo sorprendente que ahí en trabajando en restaurante me tocó trabajar junto a personas que ya tenían 30 años ahí en el restaurante, 35, 40 años, uno ya esperando el retiro después de haber trabajado toda su vida en.